a Dina Reynoso, directora general de la administración de subsidios sociales, ADES. ADES. Dina no es solamente directora, Dina es una líder de Cristo Rey también. ¿Verdad que sí? En su tiempo lo fui. En su tiempo, ahora más. ¿Verdad? Doña Dina era de la que bloqueaba la rotonda. Ya lo sabe. Bienvenida, doña Dina. Fue un activista durante muchos años. Doña Dina, a propósito que usted estaba vestida muy elegante de Navidad y de saludos que este dominicano mandaba a la comunidad dominicana. Ustedes están desarrollando mucha distribución de asistencia social a propósito de Navidad. Explíquenos cómo se va a estar entregando. Mira, Percio, en esta parte ADES no tiene prácticamente nada que ver. No. Por la función que a nosotros nos caracteriza y es que somos el medio de pago del Gabinete de Política Social. Teniendo ese papel, nos excluye a nosotros automáticamente del tema del bono, aun cuando estamos como simples veedores del proceso. El bono se creó a intención del presidente Luis. Ese es el de un millón de setecientos cincuenta mil. Sí, exacto. Que contiene mil quinientos pesos. ¿Quién tiene la responsabilidad de distribuir eso? Mira, el bono fue creado, el gobierno lo hizo con la intención de sustituir el tema de las cajas, aquellas cajas famosas. Del plan social de la presidencia. Entonces, se buscó una metodología diferente, que es el llegar a la puerta de la casa, donde Laura, decirle, Laura, aquí tiene un bono para que te asista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mediante tarjeta de crédito? Mediante tarjeta, una tarjeta, un plástico. Una tarjeta. ¿Qué pasa? Que el bono se dividió en la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, a través de Paliza, Paliza a su vez, le hace entrega a Tony Peña, Tony Peña divide lo macro, llámese al plan social, a los ayuntamientos, a las instituciones que tienen que ver con el tema, a Yadira, en el plan social específicamente, y ellos a su vez, entonces, hacen la distribución de territorio. Se entregaban las cajas, así mismo están haciendo la tarjeta, y la gente distribuye la tarjeta. Así es. Más o menos con ese esquema. Y no hay posibilidad de decir que directamente no. ¿De que alguna gente se quede con más de una tarjeta? No, porque si yo le doy una tarjeta a Percio, Percio no puede trazar más de una con su cédula durante los meses que está vigente el programa. Bueno, pero ya durante la pandemia se dieron varias situaciones que también utilizaban cédula. Incluso ustedes mismos investigaron. Pero sí, pero diferente porque esta está bloqueada, que se desbloqueaba con la cédula, la tarjeta. No es lo mismo lo que hacían aquellas personas, aquella oportunidad, que no es que no lo dejan de hacer. Lo sigue haciendo por un mucho menor porcentaje. Yo podría decir que lo hemos disminuido un 70%, el método de sustracción de los fondos. Aquella vez, lo que hacían era que tomaban la cédula de Percio, entraban al sistema de ADES, la página, y chequeaban que Percio tenía ayuda. Entonces, a partir de ahí estaban sincronizados en factor tiempo, ¿verdad? Ok. Y desde que la descargaba a los bancos, seguían en trabos. Descargaban ellos la... Exacto. Con la tarjeta, ¿no? Por eso es que la tarjeta es un medio... Ahora, pero... No es tan seguro, pero es un 99% mucho más seguro. Pero vamos a ver los controles. Usted me da... Yo tengo posibilidades de acceso por razones políticas, del partido, lo que sea. Yo puedo tener varias tarjetas y ejecutarlas a mi nombre, de la misma mujer, de los hijos, del cuñado, de la sobrina, Adela, bien. No, mira, el gobierno, una de las insistencias que hizo el presidente Abinader con nosotros fue, con el gabinete, de que había que hacerlo con el cruce de lo que es el SIUVEN. ¿Qué es el SIUVEN? El SIUVEN es quien tiene el mapa de la pobreza. Identificamos... Se extrajo lo que es la documentación, el padrón que tiene el SIUVEN. Y a partir de ahí, usted va a ver, por ejemplo, que las que se entregan en Elia Piña, aun cuando sean en igualdad de condiciones, la población es superior a Elia Piña por la pobreza, igual que en Monteplata. Entonces, eso hace que nosotros, que los que tenemos, que los que tienen la responsabilidad de llevar a ejecución en la entrega de la misma, evita lo que es el que Dina se quede con... ¿Qué yo con mi tarjeta? Nada. Pues yo no puedo ir más a un supermercado. Por ejemplo, ayer se dio un caso en el SIUVEN a propósito de un supermercado que nos lleva a MIR, como somos el medio de pago, ¿verdad? Quien tiene el contacto directo con los supermercados y con los colmados que están trazando la tarjeta somos nosotros, que somos el medio de pago. Mire, vi María, ¿quién nos pasó una situación que una tarjeta nos pasó? Etcétera. Seguido, yo dije, ah, eso es que gana más de 10 mil pesos la persona. Si gana más de 10 mil pesos. Si la persona gana más de 10 mil pesos, no califica. No califica. El sistema te lo va a bloquear. Tú no vas a poder trazarla con tu cédula. Tú tendrás que salir a buscar a tu mamá, a tu abuelita, a tu vecino, pero no lo haces tú. Entonces, lo que se busca con esto es justamente llegar a las personas más necesitadas. Ah, eso es bueno advertírselo entonces a la gente que de una forma u otra le llegan varias tarjetas e intenta dársela a una gente que es empleado o que gana más de 10 mil pesos en cualquiera que se sabe que no le va a pasar. Sí se le ha dicho bastante. Por ejemplo, a excepción de los policías que ganan un suelo ínfimo, hay una serie de personas. Los obreros de los ayuntamientos también califican. Pero, por ejemplo, ¿qué hicimos? Tomamos la data de la TCS. Si Laura aquí produce un suelo que sobrepasa 10 mil pesos, Laura, aunque siempre sea privada, tampoco puede trazar la tarjeta. Porque lo que se busca es que... Porque también cruce con el sector privado. sí, con la... Sí, con... ¿Cuántas personas aumentó el mapa de la pobreza? Mira, a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, antes de la pandemia, la pobreza estaba segmentada en lo que le llamamos la parte sur del país, Pedernal, Erea, Peña. Posterior a la pandemia, o dentro, porque todavía estamos en pandemia, se trasladó esa pobreza extrema a la región este del país. Tiene su explicación. Recuerden que el medio de producción de la región este se caracteriza por el tema de los hoteles, turismo, y al haber caído ese sector, automáticamente aumentó la pobreza. Pero no solamente la pobreza extrema, la pobreza en sentido general. ¿Cuántas personas adicionales pasaron? Hay dos sectores, pobreza extrema y pobreza. Hay pobres y pobres extremos, que son la gente de la frontera en este caso. El siúben justamente está en este momento. Pero no hay solo pobreza extrema en la frontera, hay muchas ciudades pobreza extrema. Ya dije, por ejemplo, la región este del país pasó también a competir con el sur, a pesar de que en los últimos meses se ha ido recuperando esa parte a raíz de lo que es la recuperación del sector turismo. ¿Pero en cuántas personas aumenta? ¿Qué te digo? Yo pudiera decirte que la pobreza ha aumentado después del COVID. Yo puedo, asegúrate, un 15% más o menos. A través de lo que es la recuperación de la rinidad. ¿Eso es pobreza extrema o pobreza? Pobreza extrema. ¿Y pobreza extrema? 15% más de pobreza extrema. Ese es mi criterio. Ahora en enero se va a iniciar lo que es una consulta de la división de estadística. Lo que es actualmente, el padrón que tiene el CIUBEN data del 2018, que fue la última vez que se hizo un levantamiento. Entonces, eso no le da un número exacto. Tú puedes buscar un supuesto, pero tú no puedes dar un número exacto. Mañana, habría que concluir que no hay estadística para eso. ¿Actualizaba no? ¿Actualizaba no? No. ¿Quién le diga otra vez o digale que son mentiras? Ahora, se me ocurre preguntarle lo siguiente. Mirando un poco el discurso del gobierno de transparencia de asunto, ¿no hubiese sido más claro, transparente, que ese millón 750 mil personas, claramente identificada con su cédula que sería beneficiario, se le abriera una cuenta en un banco y que las personas retiraran ese dinero, se aprovechaba, se bancarizaban y se evitaba que pueda haber, digamos, el trasiego de tarjeta. Porque usted sabe cómo es la cosa. Una cosa es la intención, pero los que manejan la tarjeta después pueden desviar el camino. al 1.350.000 personas que hoy están por la ayuda en el gabinete, la comida en este caso, se le está cargando mil pesos automáticos en su tarjeta. En su tarjeta. O sea, a eso tampoco se le va a dar la tarjeta de los 1.500 pesos. Bueno, porque eso ya la tiene. Porque ya la tiene y se le está cargando extra mil pesos como regalo de Navidad. Para el mes de diciembre. Por la cintura de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, no es tan fácil, mira, yo hice un intento cuando yo vine aquí y les dije a ustedes vamos a montar el cambio de la cédula por tarjeta. Lo primero es que eso conlleva una logística, yo diría que para mí, millonaria. El tú cambiar, el tú diseminar unos recursos humanos en el país, en la población entera para todo hacer un cambio no es tan fácil. Nosotros tenemos, hemos estado intentando sustituir las 500 mil y pico de cédula aquellas del quédate en casa y todavía el día de hoy yo puedo decirle a ustedes que nos quedan no menos de 170, 150 mil pendientes de cambiar. Porque tú vas hoy a Elías Piña, tú tienes que obviar a Elías Piña, tú vas mañana a Igüey, tienes que regresar a Igüey porque lo que se busca es tratar de que esa persona que tiene, el presidente dijo, dio una autorización, no quiero que me quiten a nadie, que tenga ayuda, no quiten a nadie. Entonces eso hace que tú tengas que verte con el compromiso de que Laura tiene, que tiene la cédula, yo caerle atrás a Laura, Laura mira, vamos a cambiarte la cédula, pero eso, eso lleva un proceso de concientización, inclusive a los beneficiarios, que muchas veces se niegan. Por ejemplo, el tema de la sustitución, para yo lograr que un beneficiario pueda servir de testigo ante un tribunal, eso es terrible, el dominicano no le gusta eso, el dominicano lo que le gusta es que Laura, que Percio, exija mis derechos y yo sentada en mi casa. Yo creo que también el gobierno como que se complica mucho en lo simple, porque si usted me está dando una asistencia y yo necesito cambiar la tarjeta y soy displicante, usted me bloquea la cuenta y cuando voy al banco dice, no es que tiene que ir a cambiar la tarjeta. Se deja en la delegación, esa delegación trabaja de lunes a sábado de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Entonces, tiene todo el tiempo, pero a pesar de eso, don Percio, a pesar de eso, de todas posibilidades, la gente son morosa. Doña Deina, eso quiere decir, perdón, que posiblemente hay gente que se puede estar siguiendo, extrayendo cuentas de cédula por falta de hacer el cambio de tarjeta. Sí, se ha dado, se ha dado. Doña Deina, pero, ¿en qué ha quedado el famoso caso ese del fraude que le hicieron, que hubo que judicializarlo y que fueron detenidos una cantidad de personas? Yo he estado, hemos estado, gracias al apoyo del DICAP y el Ministerio Público, a través del fiscal Iván, que ha estado entregado a esta causa, tenemos judicializados unas 30 personas sometidas a la justicia y presos, sí. Pero eso tenemos a unos 20 y tantos que están cumpliendo medidas de coerción de 18 meses, ya otros tienen condena ya definitoria, entonces, actualmente estamos también, ya entramos al proceso de devolverle a esos beneficiarios lo que le quitaron, pero yo solo quité al dueño del colmado, sí, porque no es tan fácil. Y finalmente, ¿con cuánto fue que lo estafaron a ustedes? Yo le digo, yo puedo decirle a usted que la data general anda por algunos 300 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, así es. ¿300 millones sustraídos de las tarjetas? Sí, durante un año y pico, sí, señor. Doña Dignes, si el sistema es tan robusto y permite incluso identificar quiénes tienen salarios precisamente para evitar que se mantenga enfocado este subsidio, ¿por qué eso no se ha podido vincular al tema de la salud y específicamente al tema de la vacunación? Sí, mire, yo te voy a hacer una anécdota, yo soy muy disciplinada, el presidente, ¿sabe qué? Yo soy la que me inscribo, yo era la que decía, si me dejaran a mí, y me puedo pagar un costo por lo que voy a decir, si me dejaran a mí con el tema del bono navideño, la persona que no me lleva la tarjeta de vacuna no es lo del bono navideño, eso soy yo, Dina, pero el presidente ha dicho que no, que este es un país democrático, etcétera, etcétera, que hay que educar a la gente, que es más fácil educar a la gente y digo que es más difícil, yo fui a una, yo fui a un operativo en Baní, a la provincia de Baní, que es una de las provincias que tiene mayor índice de personas no vacunadas, e hice un ejercicio, salí, siempre hemos tratado de que en cada operativo de cambio de tarjeta de vacuna exista un equipo de vacunación, hemos tratado de ir a la par con ellos, pero yo se digo, déjame yo ver, me paro en la fila, o sea que el campesino tiene algo muy, que es muy original y no te, muy pocas veces te miente, y yo le digo, amigo, usted se vacunó, sí, y usted, no, y usted, no, y usted, no, y yo me quise morir, yo me quise morir, coírlo, los tres más jóvenes que yo lo voy a hacer rápido, venga acá, acompáñenme, venga acá, acompáñenme, le digo a la mujer, mira, mientras él no te traga la tarjeta de vacuna, ahora que se va a vacunar, tú no me le cambias la tarjeta, yo hice ese ejercicio, eso soy yo, porque que digo, que yo sé que, yo soy una mujer de barrio, sé lo que pasa una gente con COVID, lo que sufre, la educación, en ese tipo de proceso, es muy difícil, don Perso, porque quienes se niegan, quienes se niegan a vacunarse, justamente la persona que carece de la información, pero la gente se puede educar también, con ciertas medidas de coerción, mire, la gente aprende, aquí cancelar una gobernadora de nosotros, porque hizo un pronunciamiento que no fue lo más apropiado, bueno, pero esa hizo un pronunciamiento, se cedió, pero doña Dina, la cogieron fuera de contexto, se emocionó, si a un dominicano le dicen, mira, yo quiero que tú vengas aquí a Estados Unidos, inmediatamente se vacuna, se hace toda la prueba, todo, todo, y se va al aeropuerto, todo, pero yo he visto, yo he visto comunicadores, yo he visto comunicadores, que yo digo, concho, que me da pena, que todas, que están vacunados ellos, su familia, y que salen motivando, no, eso no hay que obligar a la gente, hermano, pero si usted es comunicador, y sabe que es una pandemia, y que a cualquiera puede salir contagiado, contribuye con tu mensaje, vamos a vacunarte, vamos a vacunarte, oye, yo hice ese ejercicio ahí, y le voy a decirle a ustedes, que me encontré una parturienta ahí, y usted no se ha vacunado, no señor, y porque, ah, porque yo estoy recién parida, llamo yo a una doctora amiga mía, doctora, la voy a poner en voz alta, dígame, como yo no soy médico, dígame, ella es epidemióloga, dígame, tengo una ciudadana aquí, no sabía quién era, dígame, si ella, ella dice que no se puede vacunar, porque no, esa con más razón para vacunarse, la señora fue, derechito, pero con aquella disciplina, a vacunarse, por eso lo viví yo en Baní, te digo, pero por qué, mire, por ejemplo, el tema de Samaná, esa gobernadora, se ha hecho campaña, con una bocina, a los barrios, se han encaminado callejones, casa por casa, ¿sabes lo que significa tú, buscar un equipo humano, dotarlo de las herramientas, para un casa por casa, para vacunar, lo que eso cuesta, aquí se ha hecho eso, aquí se ha hecho rifa, para que la gente se, ven, ven a vacunarte, vamos a hacer una rifa, para motivarlo, en las escuelas, en lo que es el tema educativo, orientando a los padres, miren, se necesita que ustedes, que ustedes se vacunen, óigame, es difícil, y yo digo, si eso somos nosotros, que estamos, que hemos cogido tanta lucha, y bueno, Haití, al día de hoy, entonces, a veces, yo digo que los comunicadores, tienen que contribuir, con lo que es esa orientación, a esa población, que está a la espera, de una, de una, que usted es un líder, y las personas, a ustedes tres, lo siguen hacia afuera, lo siguen, entonces, tú sabes que, tú tienes esa virtud, pues, dale buen uso, no desoriente, entonces. El gobierno también tiene muchas cosas, a las que darle buen uso, para promover la vacunación. Pero también, no, pero, claro, ese es otro tema. Doña Dina, gracias, y buena, buena Navidad para usted, que pase bien, yo quiero que, yo quería antes de, de despedir a Doña Dina, y a propósito, que ya está aquí, porque tiene que ver con la política también. Ah, te voy a anunciar, don Percio, perdón, que ya iniciamos, el proceso de inclusión de los comerciantes, en el Mercado Santo Domingo. Ok. Ya se inició, para que la gente sepa, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doña Dina. Lo que quiero decir es que, Alemania tiene un nuevo canciller. Así es. Es el, es el, es el, es el, es el noveno canciller, después de la Segunda Guerra Mundial, se trata de. el cuarto. El cuarto. ¿No? El cuarto. El noveno canciller, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál es el noveno? Noveno. Este es. Ah, la Merkel solamente duró un paquetón de A. Dieciséis. Todos los años. Después y después del noveno. Pero la Segunda Guerra Mundial fue en el cuarenta y cinco. Bueno. Es. ¿Tú sabes cómo le llaman el semáforo? El, el noveno, se llama, se llama, se llama Olaf. No es mentira. ¿Tú sabes por qué? Es interesante. Porque es una alianza de socialdemócratas, de rojo, verde y amarillo.